¡Ole! ¡Qué reazo de artista! Nos ha contratado para la feria Dolores López, nuestra estadista. Chayo, Chayo Moedano, una artista que tiene menos futuro que un Diego Félix Maratoniano. Chayo es la sobrina de Rocío Jurado, pero son las tetas lo uniquito que de su tita ya he heredado yo fui. La oí y me di la vuelta, prefiero antes de escucharla, cuando la chayo subió la orquesta. La chayo cantaba y se dejaba la garganta, pero la pobre saboría como la panga palmosa. Dolores de mis entrañas va a traerte esta ruina, el mejor que te traiga cantar el huevo, la mamaría de la pulina. ¡Esta es la psicología! ¡A mi me trae la barra! ¡Le barra, le barra, le barra! Y así pasamos la vida. ¡Yo barro! ¡Y el barra, el barra, el barra!